Siempre con mi papá a ver las carreras Ahí en zona sur de Buenos Aires Y en Lomas de Zamora En el circuito Yo quiero correr con los varones Y ahí me empezó a armar la bicicleta Y bueno, fuimos siempre Muy de a poquito Y ahí empezaron los campeonatos Infantos juveniles Y así Pasé de correr en Lomas de Zamora A los infantos juveniles Después los campeonatos nacionales Y como me fue bien en los campeonatos nacionales Llegó una convocatoria de la selección Y bueno, muy de a poquito Fui subiendo escalones Mi mayor logro Yo digo que tengo como dos Fue un quinto puesto en un campeonato del mundo juvenil Que hasta ahora fue la mejor actuación Que tuvo la Argentina Mi otro gran logro fue correr con el tándel Fue empezar a correr con el tándel Y a empezar a soñar otro sueño Arriba de la bicicleta Y bueno, me llamó la atención Había una chica que quería pedalear Y yo, bueno, ¿por qué no? Y aparte, siempre pensando en lo individual Hasta el momento Digo, bueno, me va a hacer bien a mí Porque esto me va a dar más fuerza Fueron todas ideas que yo tenía Para el individual Nunca pensé en que iba a terminar corriendo el tándel Realmente es la realidad Desde un principio Y bueno, después con el paso del tiempo Me fui enganchando Y dije, esto es lo que quiero para mí Era un campeonato, creo que era un mundial En Brasil Y dije, no Esto es lo que quiero Esto es lo que yo necesito Tuve mi primer chica Que fue Flor Florencio Sánchez Y que con ella aprendí un montón Y después ahora apareció Majo Quiroga Una chica de San Juan A través del ciclismo adaptado Obtuve muchísimas cosas Y tengo Muchos sueños Que son compartidos Me movió fibras Que quizá el ciclismo convencional Hasta ahora no me movía Pero no me movías No noεις No necesito No necesito Gracias.